Me sentí muy bien, principalmente muy arropado por la directiva, segundo siempre arropado y respaldado por Sergio, y tercero los jugadores desde el momento en que llegué me hicieron parte de ellos, me hicieron sentir como si estuviera en casa, me voy con hambre por lo que sucedió, por no haber logrado el objetivo que nos habíamos planteado como grupo, como institución, y estoy casado yo con este proyecto, para venir a jugar, para venir a estar presente en algún partido, para ser parte del desarrollo del básquetbol en Jalisco, involucrado con todo ese proceso que se va a realizar en escuelitas para niños, proyectos que se van a hacer para seguir exponenciando el básquetbol en Jalisco, estoy casado con este proyecto al 100%, si tengo la oportunidad de venir a jugar nuevamente lo voy a hacer, sin pensarlo, porque hay una institución, hay un gerente, un presidente, que están de verdad comprometidos con el básquetbol, con un entrenador que tengo muchísimo cariño hacia su trabajo, hacia su persona, con un entrenador comprometido con el jugador mexicano, exigente hacia que el jugador mexicano mejore, y sea realmente referente en el básquetbol profesional de México, y esperemos en Dios que las circunstancias y todo se dé, para que empecemos a tener aficionados, que fue lo único que nos faltó este año, tener esta arena completamente llena, poder disfrutar con todos ellos, el tener triunfos dentro de esta institución, y esperemos que todo vaya caminando a la mejor manera, como le hacías preguntas a ellos, es un proyecto corto, que tiene muy poco tiempo, muy joven, pero sin lugar a dudas muy ambicioso, con muchas ganas de formar buenas bases, y sin lugar a dudas esto le va a dar mucha proyección al jugador mexicano. El primer objetivo que tenemos ahora mismo, es encontrar una posibilidad, para que los jóvenes como Moe, José, Toño, y algunos otros más experimentados, el caso de Israel, tengan seguimiento a lo que fue la temporada, ese es el principal objetivo, se están hablando muchos temas hoy en día, primero yo creo que lo más importante es cerrar este ciclo de la temporada, y empezar con el proyecto de lo que se va a hacer de escuelitas, que se pueden hacer, ayer hablábamos así por encima con Teo, yo hablaba personalmente de un festival de Astros de Jalisco, en conjunto con Gustavo Ayón, un festival que a lo mejor podamos juntar dos mil niños en una sola sede, hay muchísimos proyectos, pero todos son enfocados al desarrollo de los niños y jóvenes, principalmente de Jalisco, segundo de México, y poder hacer crecer todo eso, todo eso va a ayudar a que Sergio como entrenador pueda ir detectando talentos, para poderlos meter a las fuerzas básicas de Astros, y poder fortalecer todavía más el proyecto de Astros en cuestión hacia los mexicanos. Hay detalles que se tienen que mejorar, como liga tiene que ser autocrítica, o sea, un poquito más abierta a recibir un poquito más positivo cualquier tipo de comentario para mejora, creo que el jugador tiene que también ser más profesional aquí en México, me tocó ver aquí en Astros jugadores que están haciendo ese cambio en sus carreras, cosa que no se veía años atrás, yo creo que esta liga va a mejorar muchísimo en el momento que haya una apertura a autocríticas, a ser autocriticado y aceptar que hay cosas que mejorar, que no todo lo que se dice o que no todo lo que se piensa es real, y sin lugar a dudas también yo creo que algo que hay que mejorar muchísimo en México es el profesionalismo y el respeto de los árbitros hacia todos los clubes, no hacia Astros, hacia todos los clubes, o sea, eso tiene que mejorarse, tiene que haber un comité que regule esa situación, y de verdad exista un equilibrio para todos, en ese momento sin lugar a dudas el profesionalismo y el desempeño y la exponencial que pueda tener la liga va a mejorar muchísimo para bien del baloncesto mexicano. El profesionalismo va de la mano con el compromiso con tu carrera, el hecho de ser profesional no quiere decir que tengas un contrato y ya te paguen por hacer un deporte, tú eres profesional 24-7, desde que te levantas, lo que comes, cómo entrenas, cómo descansas, hasta los días que te diviertes, ese es un profesional de verdad, entonces no puede ser que a lo mejor un jugador que dura siete meses en la pandemia no haga absolutamente nada y venga a lo mejor a una pretemporada con 10 kilos de sobrepeso o que no haya hecho absolutamente nada por su cuenta, que no invierta dinero en su preparación, o sea, a ese profesionalismo me refiero, que después de cada entrenamiento se quede a tirar, a hacer trabajos específicos, es donde tú realmente mejoras y ahí es donde necesitas el profesionalismo y el profesionalismo es compromiso no solo con el contrato, con lo que digan las letras chiquitas del contrato, el profesionalismo es el compromiso diario y constante que tú tienes con tu carrera y con el equipo que tú estás representando, eso es a lo que me refiero, yo creo que nosotros como basquetbolistas, como atletas, como imagen de muchos niños, debemos de ser un ejemplo dentro de la cancha y fuera de ella, a eso me refiero con el profesionalismo que debemos de implementar en el basquetbolista y que lo están haciendo ya muchos jugadores, aquí a mi derecha tengo uno que era de los únicos que yo veía que se quedaba 45 minutos tirando, que se quedaba haciendo trabajos específicos, que llegaba temprano, se preparaba, o sea realmente ese profesionalismo que necesitamos para que el basquetbolista mexicano dé ese paso de calidad y ahí en ese momento es cuando nosotros vamos a exigir a todos los representantes de la Liga de México, de los equipos profesionales de México decir a ver aquí estoy yo, estoy aquí pero no estoy con la boca ni no más estoy exigiendo con palabras, estoy exigiendo con trabajo y con profesionalismo. Principalmente cumplimos con el objetivo de volverme a poner en forma, de estar en forma, de estar físicamente preparado para la oportunidad que se presente en Europa, en China o donde sea, y estamos abiertos en los próximos días, seguramente sabremos ya concreto qué es lo que vamos a hacer, mi representante seguramente tiene algo importante que presentarme y a tener paciencia, seguir trabajando, seguir estando al nivel físico que terminé y esperar la oportunidad para poder volver, estoy totalmente abierto a cualquier opción y oportunidad que pueda llegar a tener fuera de México. Bueno, es una situación que no tiene ni pies ni cabeza, tú no puedes organizar una selección en 15 días, tú no lo puedes hacer, o sea, en ningún sitio, en ninguna parte del mundo vas a hacer una selección competitiva, cuando a 15 días del compromiso que se puede tener en la burbuja de FIBA, no tienes entrenador, no tienes convocatoria, no se sabe quién puede ser el que va a dirigir, el que va a gestionar todo el tema de la selección, sinceramente a mí no me interesa un proyecto así, no me interesa porque no tiene futuro, no tiene futuro para los jóvenes, no tiene futuro para el básquetbol de nuestro país, creo yo sinceramente que es momento de hacer un cambio generacional, de fusionar esa experiencia de grandes jugadores como son Jorge Gutiérrez, como son Héctor Hernández, Paco Cruz, Juan Toscano, que están en sus momentos importantes, fusionarlo con jugadores como Brian Ceballos, como Gael Bonilla, como, te puedo mencionar a lo mejor muchos jóvenes que hay hoy mismo en el mundo del baloncesto juvenil, que se pueda hacer esa fusión, y hacer un proyecto bien, pero un proyecto que no se, esto no se puede hacer en 15 días, y sinceramente a mí algo así no me interesa en lo más mínimo, porque lo único que vamos a provocar es afectar el autoestima de todos esos jóvenes que a lo mejor por primera vez vayan a la selección, y se encuentren con una situación nada agradable, para estar representando a 125 millones de habitantes, que es México, ¿no?